saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín vamos a cuidar un poco más nuestras plantas si la zona donde vives la calor es abundante vamos a colocar un alcochado al tronco base de nuestras plantas también le podemos colocar platos de riego en el fondo de la maceta eso elevará la humedad ambiental y soportarán la calidez del día sí que ha hecho calor últimamente mi diario de jardín es una copilación de tips de jardinería para cuidar nuestras hermosas plantas si deseas cultivar una planta ornamental muy vistosa y llamativa te presentaré esta hermosa planta conocida como pata de elefante o beucarnea veremos por qué son tan utilizadas como plantas de oficinas o plantas de interior además hablaremos sobre sus cuidados básicos para que siempre puedas disfrutar de ella espero que te guste el vídeo lo primero que hacemos cuando le damos la ficha informativa a una planta es colocar una breve descripción de la misma la pata de elefante también se conoce como palma barrigona su nombre científico es beucarnia es una suculenta es de la familia gabasia está dentro de las plantas más fáciles de cuidar si tienes una en tu casa sabrás por qué lleva esa descripción también se conoce como cola de caballo nolina borcarnea el de nombre científico beucarnea recurvata entre otros nombres que pueden ser ubicados en cada localidad me preguntan por qué pertenecen a las suculentas ese tallo engrosado sirve de almacenamiento de reservas esto lo hace para mantener los nutrientes en la misma muy apreciada precisamente porque aguanta temperaturas extremas esta planta es de un follaje persistente pero si le ves algunas hojas secas puedes ir la limpiando siempre y cuando notes que es solo por eventualidad no pasa nada de igual forma es una planta resistente su crecimiento es lento al inicio de el año o el segundo año pero luego notarás que va creciendo de manera exuberante se conoce como una planta longeva es decir que puede durar mucho tiempo el trasplante de la misma es luego de dos años esto se realiza de primavera a verano pero déjame indicarte los cuidados básicos como cuidados básicos para la pata de elefante tengo que explicarte que es una planta tropical tienden a sujetarse bastante al ambiente así que vamos a iniciar hablándote sobre ello el ambiente debe oscilar dentro de los 20 a 25 grados centígrados gusta bastante de la calidez del día es normal verla en jardines desde el 2 metros de estatura en adelante ya que como te había dicho anteriormente es una planta longeva lo que significa que puede durar mucho en tu jardín y puede crecer bastante pero el ambiente tiende a tomar un papel muy importante en ese desarrollo de la planta no deberíamos exceder el riego ese es el segundo elemento dentro de sus cuidados básicos esta planta podría desmejorarse si se riega en exceso más que por largas jornadas de sequía consideramos que si el factor principal que está en orden primario el ambiente está justo y de acuerdo a lo que necesita la planta la podremos regar de manera moderada colocando una tercia parte del agua de riego que utilizas para tus suculentas esto de manera semanal es decir puedes colocar una taza o dos en la maceta del líquido de riego con el que con el que le suministras a tus suculentas ocasionalmente si la humedad en el lugar donde la tienes es estable entonces lo puedes hacer cada 10 días ahora te hablaré sobre la iluminación la luz que también al igual que el ambiente y el riego juega un papel preponderante en el desarrollo de esta hermosa planta las suculentas cuando no tienen suficiente iluminación le cambian las hojas algunas se tornan amarillentas muy válidas inclusive puedes observar que algunas de ellas se caen esto también le pasa a la pata de elefante le gusta la iluminación por ello cuando en tu país esté nevando llévala dentro ya que la humedad y la poca iluminación suele ser un problema para ella son colocadas a sol directo sólo manténla en el lugar donde obtenga la temperatura del ambiente no menos de 30 grados centígrados lo básico que tenemos que tomar en cuenta en esto es mantener el justo grado de la humedad ambiental ahora quiero hablarte sobre los trasplantes para este hermoso ejemplar que te estoy mostrando les realizaremos un trasplante debido a que ya no soporta más en la maceta los trasplantes de la pata de elefante sólo se realizan si la raíz sale de la maceta esto suele suceder cada dos años o en este caso ya que le ha gustado bastante el ambiente y el cuidado y sin notarlo ya había brotado la raíz en la maceta así que le haremos un trasplante utilizaremos el sustrato adecuado para ellas es el mismo que le suministramos a nuestras suculentas pero tomando en consideración que la maceta no sea tan desproporcional en consideración al tamaño de la pata de elefante las macetas tipo bonsais son las que prefieren este tipo de plantas otra consideración ya para terminar este vídeo informativo sobre los cuidados básicos de la pata de elefante es que cuando le cultives no le sumerjas en el suelo deja la gran parte fuera del sustrato eso limitará la muerte por asfixi del tronco quisiera hacer un regalo de una planta para una oficina es para un amigo esta planta sería recomendable pero te mostraré la maceta donde le debemos colocar obviamente debemos sacarla de donde está ahora mismo y le colocaremos el sustrato adecuado con los elementos fundamentales para el cultivo de esta planta lo básico es que la maceta y el sustrato esté acorde con los requerimientos de ella ya que tiene que drenar bastante bien puesto que ese tronco es lo que almacena los nutrientes de la planta y si se le coloca en un suelo inadecuado se pudrirá espero que te haya gustado este vídeo informativo sobre la pata de elefante hace bastante tiempo que ha sido una delicia tenerla en mi jardín espero que te haya gustado y que puedas cultivarla en tu jardín nos vemos en el próximo vídeo que dios te bendiga y te guarde si el contenido del vídeo informativo ha sido de tu interés y deseas conocer algunas otras áreas de esta u otras plantas déjamelo saber en los comentarios estamos disponibles para contestar si tienes alguna idea o alguna planta que necesitas conocer su ficha informativa colócame el nombre para poder entonces realizar el vídeo para ti no 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 Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.